La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mi me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentado lo que haciendo Vámonos, decidete a alabar al señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song Oh, I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Listen up Vida, 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 vida Lo que tanto buscaba yo Oh, 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 oh Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al señor Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al señor Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Oh, oh, oh Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Oh, oh, oh Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, oh, oh Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Oh, 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 oh Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Oh, 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 oh Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar Oh, 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 oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, oh, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Vida, vida, vida Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles Y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida Una vida especial Y es que yo tengo un amigo Él me ama Él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro Tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano Ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a la vara Señor Crucificado, muerto y sepultado En una cruz clavado Resucitó al tercer día Y tú parado Mira mi hermano Ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a la vara Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song Oh, I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me From the start Listen up One, one, two I'd say ya what I got The friend told me about a book And switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up Drink up the cup Love of the Lord Gonna fill you up Yeah, so what's that gonna be now Him, are you crazy Time to take time Say spirit and soul free Why don't you just kiss Don't make your life a mess He'll take care of dearest Listen up Vida, vida, vida Lo Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida 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 Vida